de Migración Colombia y también contra André René Chávez. Osempic y el medicamento, no sabría decirle cuál es el nombre exacto, pero se llama... Pero no es la normal que se decía antes. Semaglutida. Semaglutida, Sergenico. Que combatía la diabetes. Exactamente. Osempic, que viene en dos presentaciones, lo que nos está contando Silvia, don Pedro, Santi. La presentación de 0.25 y 0.5 es como una... como lo que usan los diabéticos, que es para ponerse una inyección cada semana. Exactamente. Pero entonces, cada dosis o cada caja viene para cuatro dosis al mes. Se pone una vez a semana, semanal. Esto es de unos laboratorios en Dinamarca. ¿Cómo sería, Pedro, cómo ha sido el éxito que estos laboratorios, de estos laboratorios que subieron el Producto Interno Bruto en Dinamarca, que no tienen... hay poca producción, no alcanzan a producir lo que necesita el mundo, y están contratando otros laboratorios. Está aprobado por la Federación, la Asociación de Federación en Estados Unidos y en muchos países lo están haciendo. La FDA. Pero no solamente para la diabetes, porque se encontró que este medicamento sirve... También tiene la presentación de la dosis de 1.0. Se encontró que además de la diabetes sirve para bajar de peso. Y obviamente, como dice Silvia, hay unas preexistencias que pueden causar eso que están diciendo los médicos en la investigación. Ellos dicen que, por ejemplo, hay un tipo de cáncer que podría generarse... Lo que le quiero decir es que usted para ponerse eso... Un control médico. Necesita un control médico. Y normalmente lo ponen para las personas diabéticas. Ha sido muy efectivo para los diabéticos. Y la gente si lo usa, ya termino Silvia, para bajar de peso, obviamente hay gente que se lo está comprando por fuera y se lo está poniendo porque sí, es mejor con indicación de médicos. Después de hacer unos exámenes, porque tiene unas contraindicaciones, por ejemplo, me contaban de páncreas, de vesícula. Ahora lo que está diciendo Silvia, pues tiene que ser mirar el porcentaje de alcance que tenga. Si es que le está generando esa ceguera en algunos pacientes o no, o una preexistencia, es lo que ellos dicen. Pero en lo general, a los diabéticos les ha ido muy bien con este medicamento. Lo que pasa es que hay mucha escasez en el mundo porque es muy efectivo. Y la gente que lo ha probado para bajar de peso es muy efectivo, pero obviamente nada es mágico para bajar de peso. Si usted no se ayuda con ejercicio y dieta, pues volví y se sube. Cualquier cosa que haga usted, volví y se sube. Y todos los medicamentos tienen contraindicaciones. Tiene efectos, side effects, efectos secundarios. Pero hay que mirarlo bien. Lo único sugerencia, obviamente, es que cualquier cosa que usted use o se meta, voy, Tarsicio, usted en alguna situación de esta, tenga una consulta médica, acompañado con el médico. Es que hay gente, unos bárbaros que cogen eso, lo compran y se lo ponen sin preguntar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, doctor Tarsicio? A ver qué va a decir. Oye, ¿cuántos dedos ves aquí? ¡Tarsicio! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No, Jorge, por eso le decía que hay que darle importancia al uso indiscriminado de la semaglutina que se comercializa como Sempic, pero también hay otro nombre. El, espero decirlo bien, Wigobi. Sí. Se escribe W-E-G-O-V-Y. Jorge. Que son para la diabetes. ¿Qué pasa? Que recientemente se descubrió que este medicamento para tratar la diabetes también era útil para temas de obesidad. Lo que pasa es que hay estudios que no solamente hablan sobre esto que yo les contaba alrededor de la ceguera, sino que también, por ejemplo, la semana pasada yo les advertía de la posibilidad de que este producto sea falsificado por la alta demanda. Entonces, la gente cree que, mágicamente, como esto en teoría, mágicamente baja de peso a las personas, pues la demanda es gigante, la oferta no es tan alta, no es tan amplia, porque, insisto, este medicamento en principio era solamente para diabéticos. Y lo importante de todo esto es que como hasta ahora empiezan a hacer los estudios sobre los efectos secundarios de los Sempic para que las personas bajen de peso, pues es muy importante tener estas precauciones alrededor de cuáles podrían ser los efectos secundarios.